Mira, mira mosquito Ya no me molestes Mira, mira mosquito Ya no me molestes Ay mosquito canijo No quiero que seas así Esos sequitos de lengua Déjamelos para mí Mosquito, mosquito Mosquito, no me molestes por favor Mosquito, mosquito Mosquito, no me molestes por favor Esta olla de pozole Fulbra de ese mosco El sartén de guisado Que habían dejado ayer Esa banda de mosquitos Que se ven como frijoles Súplale que se vayan Que soplaste de enfermedad Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito Mosquito, no me molestes por favor Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito No me molestes por favor Señora no se descuide Con su olla de tamales Mucho menos esa torta Que se ve muy agradable Ay mosquito canijo No quiero que seas así Esos sequitos de lengua Déjamelos para mí Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito No me molestes por favor Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito Mosquito, mosquito No me molestes por favor Mosquito, 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 no me molestes por favor Mosquito, 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 no me molestes por favor ¡Gracias!